Yolo, ya te puedes quitar la venda Ay, por fin Mira, te regalo esta isla sola para los dos ¿Qué? Sí No puedo creerlo Es una isla que tiene jacuzzi con piscina Tiene cabañita en el mar Cancha de fútbol Habitaciones espectaculares Playa privada Y lo mejor es que es Solo para ti Mariano, ¿en serio? Sí ¿Compraste una isla? Obvio ¿Y Nando y Panda dónde quedaron? Eh, Nando y Panda no Ellos no saben que estamos aquí Porque quería que fuera una sorpresa para ti Que nadie te dijera nada Por razón, pasamos como dos horas metidos en esa lancha Sí, queda muy lejos ¿Y qué vamos a hacer? Si quieres ponte tus zapatos de playa y vamos a turistear Dale, entonces nos vemos acá Ok Chicos, recuerden que en el video pasado Le dije a Panda que me ayudara a crear esta sorpresa Pero al final no le dije O sea, le dije Panda, ayúdame qué sorpresa hacerle a Yolo Pero él no sabía que me iba a venir para acá Simplemente no quería que Panda supiera y estuviera metiendo sus narices por aquí Se me ocurrió venir a esta isla Y comprarla Porque soy una mujer empoderada Salud, mami Listo, deposita tus zapatos de playa Sí, los zapatos de playa Perfecto, ahora te falta esto Mariana, ¿cómo hiciste? Para que estés como yo, ¿viste? Pero no entiendo, ¿una isla? Sí Mira Yolo, ahí hay una vaca ¿Sí? Vamos para acá Sí, sí, vamos Ay, bomba, calma No te caes, quédate a tu espalda Ay, qué rico ¿Qué tal te parece? No me lo creo O sea, estamos en una isla, solo estoy yo Canta una canción hawaiana En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más ¿Quieres ver algo interesante? Claro Aparte de mía Vamos, vente Uno, dos, tres ¡Sorpresa! Mira, voltea ¿Qué? Sí, es una cancha de fútbol ¿La isla tiene cancha de fútbol? Sí, tiene cancha de fútbol ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Viene con un jugador ¿Cómo así? Viene con un Yamit Mira ¿Qué hace de aquí? Pensé que estábamos solos No estamos solos Está un Yamit y están los empleados de la isla Un Yamit Yamit vino para hacernos compañía Bueno, perfecto Jogamos una partidita Claro Sí, dale Dale, pues Aventureros, si le meto el gol a Yamit Se tienen que suscribir al canal en 5 segundos Ok, vamos a ver si la puedo meter Ustedes me prometen que se tienen que suscribir Dándole al botoncito rojo de allá abajo Aquí vamos 3, 2, 1 ¡Flex! ¡Ey! ¡Chácala! Suscríbanse para que se conviertan en aventureros Tienen 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bienvenidos a YOLO Aventura! ¿Qué más cosas hay aquí en la isla? Hay muchas cosas por hacer, YOLO ¡Vamos! ¡Listo! Mira Aquí está Yamit manejando el dron Está por ahí, está aprendiendo a manejar el dron ¡Mira la piscina! Sí, está buena, ¿verdad? ¡Qué bonita! Está haciendo mucho calor, YOLO ¿Te quieres meter? Sí Dale, nos metemos Dale, pues ¡Mucha ropa! ¿Qué? ¡Chuchara! ¡Chuchara! ¡Corre! ¡Ven! ¡No voy a morir! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Honda! ¿Qué tal? ¡Chévere! Sí Está súper rica Mariana, ¿te acuerdas cuando me enseñaste a nadar? ¡Uh! Sí Fui tu profesora de nado, YOLO Tú no sabías Y obviamente caiste en las manos de la mejor profesora sirenita del planeta Sí, me costó bastante Pero sí que aprendí y mira A ver Yo creo que sí Yo creo que sí Ese se llama el nado de la cucaracha ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Como tres años? Ha pasado mucho tiempo Ya casi cuatro años desde que comenzó YOLO Aventura Tantas cosas vividas juntas, ¿verdad? Sí, muchas cosas ¿Crees que algún día nos separaremos? Solo espero que no Vamos a pasar un ratito más aquí en la piscina ¡Me mueraste toda! ¡No! ¡Métese, Métese, Mariana! ¡Me mueraste toda! ¡No! ¡No, ya! ¡No! Ese se llama el nado de la cucaracha Me voy a ir a cambiar Y vamos a hacer otra cosa, ¿ok? Te ayudo a cambiar Hay que disfrutar de nuestra isla Ya estoy aquí en el baño Y me voy a cambiar ¿Por qué? YOLO me lanzó en la piscina Pero no quiero dañar más esta ropa Así que... ¡Listo! Aquí está Traje el baño Ok, Yolota, tengo una sorpresa ¿Qué cosa ahora? Es la sorpresa del amor ¿Alguna vez has hecho kayak? ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Bueno, vas a hacer el día de hoy ¿Es una tabla de kayak? Sí ¿Nunca lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? No ¿No? Supongo que lanzamos la tabla ahí ya Pero ¿sabes qué? Yo veo que está difícil Porque está la marea como muy alta ¿Lo hacemos o no? Yo me arriesgo Si tú vienes conmigo Voy a donde sea Pero a mí me da miedito YOLO, te voy a ser muy sincera Me da mucho miedito Porque el agua no se ve el fondo Y a mí me da miedito Yo te protejo, Mariana ¿Pero quién eres tú? ¿Puedes ir en Oman? Soy el chico Percebe Podemos correr hacia allá Hacia el muelle Y lanzamos la tabla Ok Sí, vamos YOLO, mira Estamos en medio del océano Solos Aquí en esta isla ¿No te da miedo? A mí me da miedo Porque si estamos en medio del océano Puede haber que un duni Bueno, Mariana Cuando me trajiste aquí Pasamos como más de dos horas En la lancha Sí Estamos súper lejos Demasiado lejos ¡Audilio! Tengo miedo, YOLO A ver cómo sale esto Ay, Diosito Sálvanos, por favor Mira, hay unas rocas No, no, no Está peligroso eso Hay unas rocas por acá Sí, está peligroso Pero lancemoslo hacia el fondo Y todo va a estar bien El un viaje está súper fuerte Sí Dale, YOLO Siéntate Siéntate, santadito Y se marchó Es difícil ¡Cuidado, te muere! ¡Tengo miedo! ¡Oh, pasó un pescador por ahí! Dale, Mariana, lánzate Ahí va Dale, tú puedes Yo sé que le tienes miedo Pero sí puedes Mariana, ven Ven, súbete Súbete Súbete, súbete aquí Sí Aquí sí hay espacio para ti No como Jackie Rose ¡Vamos acá! Mariana, toma el remo Y le vas a dar de un lado Y luego hacia el otro Ya le agarré la vuelta Ay, tengo miedo, YOLO Dale Dale hacia el lado derecho Y luego hacia el izquierdo Esto parece un video De enfrentando a mis piedras Y... ¡Ah! Nos vamos a caer, YOLO ¡Ah! Este punto que el cielo es el mar Me llama Y yo qué sé ¡OLICO, sí! Y se marchó Y a su barco lo llamó Libertad ¡Libertad! ¡Vá, Mariana! ¡No! ¡Vá, Mariana! ¡Vá, Mariana! ¡Cuidado, está acá el palo! ¡El palo, el palo! ¡Jajaja! ¡Sí, me matas! ¡Sí, me matas! Mariana, la estoy pasando increíble Gracias por traerme aquí ¡Bien! Yo no tengo otro plan preparado para ti ¿Crees que esto era lo último que tenía preparado? ¡Pues no, mi amor! ¡Hay más sorpresas! ¡Qué lindo todo esto! Sí, está bello, ¿verdad? Sí, Mariana, gracias Gracias por comprar esta isla Pero no me lo esperaba Sí, bueno, si quieres siéntate aquí ¡Ok, ok! De verdad que no me esperaba esto No sabía que tenías ahorrado tanto dinero Sí, me salió un poquito cara Pero lo importante es que por una semana ya ¿Por una semana? Sí ¿Cómo que por una semana? Obvio, la compré, pero por una semana ¿Tú crees que yo soy Kardashian? Aunque no entiendo Ah, ¿la alquilaste por una semana entonces? Sí Ah, ok Bueno, pero igual la estamos pasando increíble Sí, está muy bonito todo, ¿verdad? Yo sé que lo haces por mí ¿Sabes? Por pasar un tiempo juntos Por desestresarnos un poco Y me alegra mucho que me eligieras a mí para acompañarte Tú te la mereces, Yola Te la mereces porque ha sido siempre buena Ya se va a poner el sol, ¿no? Sí, ya está atardeciendo ¿Quieres algo de tomar? Ajá Sí, sería chévere Ya te lo busco Dale Chicos, la verdadera razón por la que decidí alquilar esta isla por este tiempo Es porque aparte de la sorpresa tan linda que obviamente que es como venir aquí y pasar estos días juntos Siento que hay algo que pensé mucho Ese video de YOLO me abrió como una esperanza en mi corazón que tal vez estaba como un poquito como resignada o algo así Y ustedes saben que yo siempre he sido una mujer como muy empoderada y dueña de mis decisiones Y hay algo que yo en mi vida nunca pensé hacer Pero si se dan cuenta estamos justamente en la fecha cercana a cuando YOLO y yo nos hicimos novios la primera vez Que fue un 17 de mayo Y justamente estamos como en esta semana de días Y después de ver su video donde él dice que todavía siente cosas por mí Él fue el primero que me pidió que fuera su novia Cuando nos conocimos él me lo pidió Pero creo que voy a tener la iniciativa yo esta vez Sé que es poco, o sea que es poco usual que esas cosas pasen Pero si ustedes le dan muchos, muchos likes a este video Va a ser mi señal para pedirle yo lo que sea a mi novio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!